A los ciudadanos que nos acompañan. Bueno, a mi criterio, este voto debería ser declarado nulo. Si bien apreciamos que hay líneas que han sido sobrepuestas, luego advertimos también una especie de flecha, me parece, y otros... ...sus victorias y como ganó cuando le tocó correr la primera corona. Bien, estábamos viendo el conteo de esos votos que se están haciendo en el jurado electoral especial Lima Centro 2. Vamos a regresar en cualquier momento con esta audiencia. Ya está con ustedes, por cierto, Marían Jabri y Carla Tello ya se fue. Estamos ahora en esta edición de 4 de la tarde en N Noticias. Vamos a continuar ahora con esta audiencia, pero antes nuestros titulares.